Nos perdimos, nos perdimos porque el tiempo no respeta A las buenas intenciones, las acciones, al final de cuentas son las que enamoran O que rompen corazones, nos perdimos porque yo no pude ver lo que otros vieron Y me duele que por más que hago la lucha pa' que vuelvas, tú no quieres hoy que quiero Nos perdimos porque yo no supe amarte así como me quisiste, así como te entregaste Y nos fuimos poco a poco desgastando hasta que un día me olvidaste Nos perdimos y pa' cuando reaccionamos, el amor se había escapado, se nos salió de las manos Y hoy no puedo hacer que te des cuenta de lo mucho que te estoy amando Nos perdimos y por más que nos buscamos, tú y yo no nos encontramos Nos perdimos porque yo no supe amarte así como me quisiste, así como te entregaste Y nos fuimos poco a poco desgastando hasta que un día me olvidaste Nos perdimos y nos fuimos poco desgastando hasta que un día me olvidaste Nos perdimos y por más que nos buscamos, tú y yo no nos encontramos Nos perdimos y nos fuimos Nos perdimos y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Gracias por ver el video.